Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Porti Feria y ando con Paul Michael. Vamos a reaccionar ahora con Seasco Arcángel Exclusivo Remy. Yo escucho ahora la original de él y es muy, muy, muy buena. Vamos a ver ahora con Seasco y Arca. Vamos a ver ahora con Seasco Arcángel Exclusivo. ¿De dónde? ¿De dónde Seasco? De España. Ah, de España. Pero ya está dando vuelta a todo el mundo. ¿Quién? Esa partecita, ese videíto. Sí. De él con Arcángel Exclusivo. Sí, duro. Sí, es que este es un tremongo. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Aporta mucho Arcángel Altebal Saiko entró bien Pero va a saber que Saiko va a hacer algo criminal Porque siempre lo hace Eso 3 Mami ven y ponte pa bailarme pejaito Y ese canto en alti parezco medio exclusivo Todo ese calorcito mami lo necesito Aunque tenga cara dura baby soy suavecito Ah bueno el tema es como algo brasilero así Pero duro 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 Mami sueltate el pelo Ay ¿Cómo? No como a reír No, no. No, no. No. Sí, me sigue bailando así pegajito Nama pido que Dios nos proteja Porque me voy no capi Con tu amiga hacemos un swap Le bajé con un hall Me lo dijo en negro Tu papá te hizo con anacracia a mi suero Ves, te dije que el rompe donde entra Tiene un parecido Su cara tiene un parecido que veo, ¿no? ¿A qué? Su cara Un poco, pero su corazón es de España Anacracia a mi suero Antes de salir subí una foto en el espejo Y yo, no sé qué voy a hacer con todo eso Pero si bien en la mes nos encontramos por supuesto Traje los condones por si acaso, por si eso Menos mal que no se escuchen, es todo lo que pienso No sé tú, pero a mí me gusta hacerte Cuando camina Que rica te ve Cuando me desfila Ven paso otra vez Te vi de te lejos Ay, sin madurez Borracho te vive Que yo te parto entre No, no, no Dejate fluir, mami, por si no encontramos No, no, no Traje los condones por si acaso Dime si te acuerdas del pasado No sé tú, pero a mí me gusta hacerte Conci-me Ey Ah Austin baby Ja ja La maravilla Psycho El conci Yes sir Todo bueno, me gustó Me gustó el tema, estuvo achorado Bueno, creo que fue un buen aporte Psycho y Arca Todos totalmente diferentes Pero aportaron mucho Imagínate, tú solo sacar un tema Ser un artista emergente Y que Arca, Arca y Psycho Qué duro Conectó bien Estuvo muy duro Este temita Exclusivo remix Lo he defendin Es Sube